¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a esta increíble serie. Bienvenidos a Pokémon Radical Red vs Lock. Hermanos, el capítulo de ayer fue mucho show. ¡Estoy comiendo pinga, güey! ¿Y qué hago? Literal, te vino un loquito de los fósiles y te explicó nuevamente la tabla de tipos. ¿Puede ser? Es increíble, tío. Además, cuando he querido hacer la revancha, me lo he pasado sin bajas. O sea, es que, de verdad, qué absurdo todo. Pero bueno, tenemos que coger un fósil, tenemos que avanzar. Hoy puede que haya combate contra el rival, hoy puede que haya muchas cositas. Así que, el show está garantizado. ¿Pero qué tienen que hacer, Oeddy, si quieren que esto siga siendo el show que es? Si quieren que la serie continúe, tienen que dejar un buen me gusta y estar suscritos a los dos canales. Porque si vemos que este capítulo no llega a mil me gustas, se termina la serie. Increíble, ya está, pim pam. Habéis cumplido en todos los episodios hasta ahora, no podéis fallar, no podéis desfallecer, hermanos. Exactamente. Para, hablando de desfallecer, comento... El equipo que va a fallecer, dentro de muy poquito. Perfecto. Tengo a Otaku, que voy a presentar los ataques así por encima. Otaku tiene estos ataques, no es muy interesante. Tengo a Pachi Perra, que todo el mundo lo quiere y lo ama. Tenemos a Omega. Y atentos, porque tengo a Bandeja, que me aprendió Widow Wisp y Shadow Claw. ¿Qué es eso de Branch Poke? Es punzada rama, el ataque... Basurín. Bueno, está bien. Va a morir, va a morir y te lo voy a robar. Espero que no. Después tengo a Tomás con estos movimientos y tengo a la nueva incorporación, que es PC. Gruñido, puño, bala, día de pago y Metal Claw. Bueno, una cero, nunca está de más. Nunca está de más. Bueno, yo tengo incorporaciones también. Tengo incorporaciones, tenemos por ejemplo a Brian. Nuestro amigo Brian, que creo que no le cambia la naturaleza, por cierto. En efecto, tiene naturaleza mala en defensa, increíble. Pero con Sturdy, así que ni tan mal. Es una evolución, quiero tener siempre evoluciones, así que con esto que vamos a tirar. Y hay que elegir fósil. Sí. ¿Quién elegimos? ¿Cuál prefieres tú? ¿El domo o el helix? ¿Vos querés el helix? Yo me quedo en el domo. Vale, perfecto. Ya está, hay consenso, se firma, no hay problema. Perfecto. Sé que el domo es de mala suerte, pero bueno. ¿Cómo? Ah, por no tener el fósil helix, que es el dios helix, ¿no? Exactamente. Menos eso. Bueno, eh... ¿Cómo? Hey, Yu, espera aquí. ¿Cómo? No, 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 no. Este tiene un Maitiena. No, 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 no. Escúchame, escúchame, escúchame. Maitiena tiene mandíbula fuerte y este tiene todos los colmillos. Perfecto. No, no, no. Hay que decir que para mí no ha sido sorpresa este combate porque me lo comí cuando Eddy no estaba y ya sabéis, no, no, a ver, no sé los Pokémon que tiene, pero vi que había combate y tuve que reiniciar y bueno, me lo sabía esto ya. Eh, Glimet. Glimet. ¿Cómo? Me va a poner las púas cuando le tire el fake out. Me sirve de mucho intimidar, ¿no? Sí, a mí también. Porque abrí con otaku, no, abrí con otaku, ¿qué? ¿Es roca veneno o es roca veneno? Es roca veneno, no tengo el tipo tierra que era mi numel que lo tenía que haber traído, pero bueno, la vida dura, ¿no? ¿Con qué viene? ¡Ancien Power! No te gustees. ¡Eh! ¡Se gustea todo! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡Tiene multshot, tiene multshot! Me acaba de tener multshot. ¿Qué barbaridad es esto? Tiene multshot. Tiene multshot. Poder pasado. El tío no se gustea, ¿eh? ¡Hundur! No, bueno. Nada, lo dejo caer, lo dejo caer. Me la pela muchísimo, tío. Ya está, que me mate, tío. No tengo nada de agua. Que me mate. Intimido. Ya está, me mata. No pasa nada. Incinerate. Me quema la valla. Tu mamá, Hundur. Incinerate. ¿Por qué no traje Fluffy? Fluffy es mucho mejor que Otaku. ¡Grande Otaku es el mejor! ¡Siempre lo dije! ¡Grande Otaku! Está busteado, tío. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que dormir, ¿no? Me la juego a dormirlo, tío. Venoshock. A ver lo que me quita esto. ¡Bueno! Por favor, duérmelo. No falles el Crash Whistle. Por favor. Por favor. Es que son 55. Ya, ya. Me la tengo que jugar. Es que si no, pierdo directamente ya, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale. Voy a duerme. Nah, ahora Mega Drains. A ver si recupero vida. Crítico, gracias al señor Cubético. No, bueno, Cubético. Gracias al señor Cubético. Lo que te estás hablando, Cubético, no tiene sentido, ¿eh? ¡Oh! Hay que decir que era muy injusta la situación en la que estaba, ¿eh? Hay que decir que era muy injusta. ¡Grande Pachiperra! ¡Grande Pachiperra! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te carrilea, eh! ¡Qué locura! Literal. Tiene un Seviper. ¿Qué hace con un Seviper este de Mende? ¿Lo voy a intimidar? Hipnosis. Y me acierta. No me la contés. Mega Drains. No, bueno. Estudió hace Mega Drains. Es especial. Pea por el especial. Lo intimidé para nada. Hipnosis. ¿Me lo cambia? Ah, me saca Klimet. Claro. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me he metido Pugas! ¡Me he metido Pugas! ¡Me he metido Pugas! Poder pasado. Puño bala. Lo mato. ¡Despiértate, Omega! ¡Despiértate! ¡Ten huevos! ¡Tres turnos dormido, tío! ¡Tres turnos dormido, tío! Tengo doble filia de Pugas. Doble filia de Pugas tengo. Finchea, vale. De Pugas tóxicas, claramente no. Ah, Pugas tóxicas. ¿No tienes veneno? ¿No tienes un veneno para aquí? No. No. No hay tía. Piro. Un... Intimido. Drill Run. Epecaula. Vendrá con mordisco, ¿no? Doble giro. No, bueno. ¡Piga! No, bueno. Firo o tiene experto o está muy busteado. Eh... Maitiena me suipea, eh. Pega locura. Pega locura, Maitiena. Tiene dos aullidos encima, eh. Ah, pues tengo que sacrificar. Drill Run. A lo mejor no tengo que sacrificar. Luke. Bueno, intimidaría para Flinch un poco, ¿no? Te come mi vallarang. Mordisco me mata. Te come mi vallarang. ¡Eh! Doble hit. Nace la tradición del año. Flinch, para Flinch. Vale. Para Flinch. Para Pachiperra. ¡Ah, persecución! ¡Qué hijo de tu mamá! 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 ¡Me gana un Firo! ¿Te gana un Firo? Me gana un Firo. No, no, no. Me gana un Firo. Es más rápido de todo mi equipo. Es más rápido de todo mi equipo. ¡Pu! ¡Otro crítico! ¡Grande pingú! ¡Joder! ¡No! Crítico. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Lo intimide dos veces para que me meta crítico. No me la puedo creer. Me gusta. Me gusta. ¿Qué tiene el Firo? No, déjame lo toco. Me está haciendo doble hit. Me mata. Me subí a Firo. Real run. Creo que voy a sacrificar al Qbético. Doble golpe. Vale. Vale. Perfecto. ¿Qué? Perfecto. Para entrar limpio con Jhin. Y lo voy a paralizar. ¡Ah! Que tiene drill run. Claro. Es verdad. Lo has dicho tú. Ah, pero lo aguanto. Y lo paralizo. Poison Fang. Lo que pilla de Poison. Acabo de ripear. Tómalo. ¿Ripeas? Es broma, ¿no? A ver. Pachi perra. Decime que son más rápido que Firo. En la vida, ¿no? En la vida. En la vida, Pachi perra. Por favor. Paralízate. Paralízate, Firo. ¡Se paraliza, Firo! No, me la puedo creer. ¡Se paraliza, Firo! Flash. ¿Te suipeas? Me ganó por un crítico. No, ya me ganó. Ah, te ganó. Perfecto. Ah, empezamos bien el capítulo. Tenía todos. A un PS. A un PS los tenía todos. Me metió crítico y me ganó. No, pero yo pierdo igualmente. Poison Fang me mata. No, mora, lo sé bien, mora, lo sé bien. No te toca. Voy con mora. Voy con mora, sí. Pero cuidado. Solo se va a ir para tumbar roca. A ver. ¿Qué es mejor? Mordisco, ¿no? Por stab. No, tumbar roca para bajar velocidad. Bajo velocidad siempre, ¿no? Vale. Bull 12. ¡Uh! Me baja él también la velocidad ahí. Claro. Bueno, me recupero vida. Aguanto otro. Me sirve para el pato. Ahora es mordisco. Ahora es mordisco. Bull 12. Cuidado, ¿eh? Vale, no me ha hecho crítico. ¡Uy, mora! A tu casa se va hiper. Le queda uno. ¿Cuál le queda? ¿Qué es? ¡Jundu! Menos mal que tengo a mi inicial. El pato lo hace. El pato lo hace. El pato lo hace. Agasta un barroca por si falla algo. Rock Tom para bajar velocidad. Pues incinerate, que no puede fallar. Perfecto, gracias. Y, en teoría, Pingu debería poder hacerlo. ¡Jundu! En teoría. Salva. Salva lo que, Jundu. Por favor. Al cual, Guter. ¡Nasty Plot! Nah, ya está. ¡Porque lo aguanta! ¡Porque sabe que lo aguanta! ¡Sabe que lo aguanta! ¡Sabe que lo aguanta! Da igual, tengo a Aquajet. Mal ser, malo sería, ¿no? Ah, que tiene Sash. Y una Quashet. Qué perra. Hermano, como odio a ese pato. Como odio a ese pato. Lo odio fuerte. ¡Grande, Fingu! ¡Recorto una muerte! ¡Claro que sí! No me la puedo creer. No me puedo creer que acabo de ripiar por un crítico. ¡Eh! ¡Eh! Y se busteó con el poder pasado, ¿eh? Pero si le metiste crítico, lo dormiste, perro. Exactamente. Menos mal. Porque si no, no me lo pasaba perfecto. Bueno, gente. Ya se lo ha pasado, Eddy. La verdad que al límite también. Sin cuerpo es muy fácil. ¡Eh! No me sacaron vida. ¡Vola! Muy fácil este juego. ¡Ey! Más dificultad, por favor, Radical Red. Más dificultad. Lo veo muy fácil esto, la verdad. Ya me aburre, incluso. Bueno. Pues avanzamos y a ver si nos toca arribar. ¡Uh! Aquí daban cosas. Acá dan los ataques, ¿no? Sí, pero me da miedo que aquí haya de repente un combate místico. ¡Ah, no! Nos dan Low Sweep. Y PP. Y más PP por la cara. ¡Uh! Y hay Dinamax. Porque, muchachos, para quien no lo haya visto, en el capítulo del otro día, el capítulo anterior, hicimos la primera Raid Dinamax. Y a ver qué salen acá. Que, de hecho, nos saltamos una, incluso, porque... Nos saltamos una dentro del Montemont. ¡Un Simi Sear! ¡Ah, un fuego! ¡Bah! No te sirve mucho, ¿no? ¡Ah! No, para el agua ahora... ¡Oh! ¡Un Paumi! ¡Oh, God! Un Simi puryo. Me voy a quedar con un chiquito Paumi, me parece. ¡Ay, de planta! ¡Ah! Los monos están busteados acá. Tienen una habilidad que les aumenta el ataque especial turno 1. Yo tengo los tres monos solo. ¿Por qué tienes un Paumi, tú? ¡Porque voy roto, voy roto! ¡Qué asco! Acá los tres monos están busteados, así que... A tu elección. Yo voy a coger, creo que el de agua, ¿eh? Porque en lluvia me puede servir. ¿O no? ¡Uh! ¿Sabes qué? Me parece que yo también. Porque estoy viendo que agua no tengo. Porque tengo planta, tengo fuego, no tengo agua. Voy a ir por el agua yo también. Yo tengo muchos aguas, ¿eh? Yo tengo muchos aguas. Tengo demasiados aguas. Yalados, picuinito... Acordate, antes del de agua, viene el bicho, viene Buxi. Voy a coger el de fuego, perfecto. Bueno. Pues una raid, una chiquita raid. Quiero ver mi Dinamax. Mi starter Dinamax. ¿A verlo? ¿Con acuerdo? Ah, los dos entramos con el starter. Qué épico, ¿no? Eh, pero ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Con el enter? ¿Cómo que hay tres rumos? ¿Cómo? Ah, ahora. Max Heiser. Ahora. Exacto. Exacto. Max Quake. No, épico. Mira, además la animación está espectacular. Buena idea sacar a dos de fuego delante del agua, ¿eh? Eh... Hay que decir. Eh... Sí, pero me subo a defensa especial. Y el tema está en que, bueno... Era un Combustion, un Killava y el otro no sé ni qué era. Bien jugado, bien jugado. No, 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 no. Torregan, tomás, 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 tomás. Uf. Ah, no te quita nada. Ay, puso la lluvia. Estás llorando, estás llorando. No, no, no. Que puso la lluvia, que puso la lluvia, puso la lluvia, puso la lluvia, perro. Me vas a tener que esperar. Me va a Drain. Max Darkness. No, no. Qué guapas están las animaciones de este juego. Qué guapas están las Nights. O sea, este juego es una pasada, ¿eh? ¿Viste? Es una locura. Y todavía no vemos los movimientos Z, las megas. No, bueno, 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 bueno. Qué pedazo de juego, tío. ¿Quién le vas a tirar? La Premier. La Premier. Obviamente. La Premier, le tiramos la Premier. A ver, un Pampour chiquito agua que no tengo. Me sirve, la verdad. Aunque no tengo piedra agua ahora, ¿qué pienso? Me gustaría que se capturase la primera. Gracias. Yo no tengo piedra agua y trueno, ¿eh? Yo tengo agua y trueno. Tengo las dos. ¿Tienes la agua? Sí, la cogimos al lado del centro Pokémon, creo. Mala gestión. Me parece que no la cogí. Perfecto. Para coger el juego con nosotros. Perfecto. Bueno, motecito, ¿tienes ya? Sí. Vale, perfecto. Pues yo se lo pongo a Rujo. Grande Rujo. Grande Rujo. El mío, Irene. Irene se lleva el mote de este Pampour. Irene. Ah, creo. Irene, exactamente. A la chesto. Oh, Sanabol. ¿Te dieron vallas hidras? Sí. A mí no. A mí no. Me acaban de robar. Cuatro Citrus Berry. Qué perro. No sé si te acordás, pero acá en Ciudad... Plateada. No, Ciudad Celeste. Celeste. Hay combate contra el rival. Sí, lo sé. De hecho, habría que subir un poquito los niveles porque nos han aumentado el level cap y estaría bien tener un Pokémon más fuertes. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Sí. Coincido bastante, la verdad. Quiero ver si evoluciona mi numel, para empezar. Que no lo sé. No sé qué nivel evoluciona, pero... Bueno, Oedi, querido, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Porque no tengo ni idea. Tenemos que ir a la tienda porque... ¿A la tienda? Mira, a la tienda, tal como escuchas. Porque mira, mira este muchacho de acá que nos vende. M3. Ala, cero, área, lace, picotazo, snarl, vacuum wave. Vale, ¿vendemos caramelos? ¿Confirmamos? Vendemos caramelos, caramelos. ¿Hay que ir con todo o qué? Sí, esto es inviable el juego. Perfecto. Pues vendemos caramelos, nos forramos. Con 10 caramelos ya de forras, de hecho. Sí, sí. Y... Tuki-tuki. Tuki-tuki. Todas para nosotros. Bueno, ahora podemos competir un poquito mejor. Tampoco es que sea una locura, pero... Sí. O sea... Y todavía no hay super bolas. No. Todavía no hay. O sea, mientras nosotros hacemos... Uh, Icewind para el mono. Que, por cierto, me puse el mono dentro de mi equipo porque... Bueno. Porque no tenía agua. Mientras nosotros hacemos low kick, ellos nos tiran... Autodestrucción, hiper rayo, nos tiran ataques super locos. Así que... Bueno. Espectacular. Pero, por cierto, te recuerdo que tenemos que negociar un poquito ya que perdimos todo el equipo. Tenemos una negociación pendiente, sí, perro. Una negociación pendiente, una pequeña, una chiquitita, chiquitita. Una chiquitita, chiquitita negociación, ¿no? Eh. Se te murieron cinco. O sea... Es verdad. Yo diría de posponer las negociaciones porque creo que vamos a tener que negociar dentro de un ratito. Vale. Después del combate contra el rival. Siempre se sale con la suya. Tengo que jugar full tryhard. No puedo morir. No puedo morir. No puedo morir. Y lo que voy a hacer, que lo voy a hacer acá en cámara, señoras y señores, va a ser... Evolucionar aire. ¡Ojo! A Pampu. Lo voy a evolucionar. Lo voy a evolucionar porque... Necesito lo más tryhard posible. No es mala. No es mala. No está mal. No está mal. Espero que no muera y no haber gastado la piedra agua acá como un boludo, la verdad. A ver. Eh... Va a morir. O sea, van a morir todos tarde o temprano. Yo ya lo sé eso. ¡Sí! Tiene la habilidad. ¡Mira lo que es la habilidad! ¿Tiene como unas specs permanentes? Exactamente. Es una locura. Aumenta el ataque especial en un 50%, pero solamente puede utilizar un movimiento. Tiene monotema. En pocas palabras. El de Darmanitan de Galar. O sea, está completamente roto, me estás diciendo, ¿no? Está completamente rotísimo. Me hice el poco más rápido de todo mi equipo. Y yo cogí al de fuego, que no tengo piedra a fuego, así que no lo puedo evolucionar. Y aprovechar la tremenda busteada que le han pegado. Perfecto. Sí, esa es una mala gestión, la verdad. Bueno, cositas. Cada uno con lo suyo, chicos. No pasa nada. ¿Quieres una piedra a fuego? Se puede negociar. Acá todo se habla. Todo se habla acá. De momento no. ¿De momento? Bueno. De momento... Bueno, veremos ahora después qué pasa después de este combate. Sí, ahí habrá negociaciones. Ahí habrá negociaciones. ¿Vamos directamente por el rival o qué? Eh, sí. No hay nada más que hacer, creo. ¿Un huevo? Mentira, nos dan un huevo acá también. Creo que en toda la ciudad nos dan un huevo. O yo. Ay, o Eddy. Por 5.000 tenemos un huevo. ¿El izquierdo o el derecho? A ver, es una... Bueno, aparentemente es una vieja. Nada implica que no pueda tener dos huevos. Exactamente. Acá no juzgamos a nadie. No juzgamos nada. A ver. Muy mala suerte tuvimos los primeros huevos random. No puede ser. No creo que nos salga otra vez un Minun. No creo que me salga Plusel. ¿Sabes? No creo, ¿no? A ver. Honestamente, quisiera un huevo de paldea yo. ¿Quieres un huevo de paldea? De paldea es raro que te salga un huevo malo. Pero también es verdad que un Wonder Egg te puede salir, por ejemplo, no sé, un... Un Megaloco. Te puede salir algún Mitagros. Voy a elegir lo que vos elijas. Elegí vos y en base a eso elegimos. Wonder Egg. Perfecto. Wonder Egg. ¿Qué perro? Wonder Egg. Y a ver. Nos da su huevo. Yo elegí el izquierdo esta vez. A ver. Hay que caminar claro. Ya sabes, como siempre. Esto no se abre. Lo tengo. Ahora sí. El tuyo tardó más. Me parece que el tuyo es mejor. ¿Abro yo primero? Abre tu primero. Dale. A ver. A ver. A ver. ¡Me vendas primos! ¡El huevo aire! ¡Sí! 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 Y tú querías de Paldea. Y tú querías de Paldea. ¡Un Garchón! Mitagros. ¡Qué cabrón! ¡Espectacular! ¡Qué pedazo de perro! Me va a salir un Widdle, tío. A ver. Un chiquito Kakuna. ¡Oh! ¿Cómo? Justo un fuego cuando necesitas un fuego. No, bueno. ¡Espectacular esta apertura! No lo puedo creer. No lo puedo creer. La verdad es que... Muy bien la vieja que nos dio sus huevos. Hay que decirlo. No, me gustan más los huevos de la vieja que del viejo, eh. Sí, a mí totalmente. Cositas. Perro, actualizad la miniatura del segundo capítulo. Perdón. Ponéle la plantilla. Tengo que hacerlo. Lo juro, lo haré. Te lo juro, eh. Eh... Chicos, mote para miembro. Porque este Pokémon es espectacular. Y los miembros se lo merecen. Mi amigo Franklin. Grande Franklin. Grande Franklin. El mío es Rodark. Grande Rod. Que, muchachos, si apoyan económicamente a nosotros, ya sea donando, ya sea siendo miembros, obviamente van a tener la prioridad a la hora de elegir un buen mote. Como por ejemplo... Un muy buen mote. ¡Modesto! Menos mal que podemos cambiar porque me había salido modesto. Menos mal que podemos cambiar. Lo tuyo es loco, eh. Lo tuyo es loco. No se puede creer. O sea, tengo la peor suerte jamás vista. Yo creo que... Está en tu equipo. Es verdad, pero... Ah, está en mi equipo. Es verdad. A ver, Franklin... Flashfire. Flashfire. God. ¿Sabes qué? No sé si es en este juego, pero me parece que... Ziloption. ¿Iplosion? ¿Qui qué? Ziloption. Ziloption. ¿Pachi? ¿Eres tú? ¿Pachi? Me parece que acá tiene adaptable. Bueno, ahora sí, con el equipo preparado. Vamos al lío, ¿no? Vamos. Sí. Acá tenemos en el puente... Casualmente, Pachi y Jota nos están esperando. ¿Confirmamos la segunda arrepiada del día de hoy? Confirmos. Pachi, Pachi, por favor, déjanos jugar un poquito. Jota también, déjanos jugar un poco, porque bueno, bueno, bueno. La verdad es que miedo me da. Seis poques. Seis poques. Ya ni cinco, ya seis. No. ¡Venga! Y a ver... Hitmonlee. Hitmonchan el mío. Por la cara. Claro, yo ni qué miedo. ¿Soy más rápido? ¡Es más rápido que yo! Ya, ya. Si Hitmonlee tiene que estar loco, ¿eh? Nah, pero esto tendría Thunder Punch, Ultra Punch... Además, aquí no hago nada. Es que no tengo ataques de agua ni de volador. Tengo un timiarco. Como me haga tumbar rocas al cambio, no juego más, te lo juro. Dejo el juego directamente. Desarme. Me quita la vallaranja. Es que no le he pegado con nadie, ¿eh? Me va a tirar un respiro. Low Sweep. No me la puedo creer. ¡Eh! Tiene Low Sweep. No me va a quitar tanto de Low Sweep. Ahí sí, Win. ¡Ojo! ¿Me cambia? Black Belt. Ah, ¿me lo cambia? Arbol. Para intimidarme. Perfecto. Easy Win. Porque te he bajado la velocidad. Toto. Toto. ¡Van, deja, van, deja, van, deja! ¿Cómo? ¿Es tipo siniestro? Sí. Es siniestro. ¿Por eso me pego tan...? Menos mal que lo has visto. No me la puedo creer. ¿Cubético? Cuidado, ¿eh? ¡Thunder Fang! Bien. Buen cambio. Buen cambio. A paralizar, se ha dicho. War Turtle. Lo fallo. Perfecto. Muy bien. Y perdí el planta. Y perdí el planta. Y perdí el planta. Lo que me ha quitado, bro. War Turtle. War Turtle. No, no. Arbok está demente, ¿eh? Está demente. Me pegó un mordisco. ¡Gel Smash de War Turtle! No, 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 no. Me surpea, me surpea, me surpea, me surpea, me surpea, me surpea. Me surpea un War Turtle. Me surpea un War Turtle. Hidropulso. Aguántalo, aguántalo. Está más dos. Es que está más dos. Menos mal que lo he dormido, tú. Me confund... No me la puedo creer. ¡Se frinchea! ¡Se frinchea! ¡Vamos! Ese AC win fue clave. Ese AC win fue clave. ¿Ibisur? ¿Por qué me saco un Ibisur aquí? ¿Qué tiene este Ibisur? Aire Slash. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Me hace... Tiro un Gen Smash. Me hace hidropulso. Me confunde y me hiero a mí mismo en el primer turno, claramente. Me ha regalado a su Ibisur. No sé por qué. ¿Pierdes? No, no. Pierdo, pierdo, pierdo. Pierdo, pierdo, pierdo. Tiene Heiden Power. Me hizo súper eficaz. Me hizo poco eficaz. Seguramente sea eléctrico o... Sí, es eléctrico. No aguanto otro... Hitmonchan. Voy a sacrificar. ¿O no? Otro Shell Smash se tira. Está menos dos. Porque sabe que lo aguanta. Sabe que lo aguanta. Sabe que lo aguanta. Es un hijo de eso. Ice Punch. Vale. Tanqueo. Tengo este sensor. Tengo eléctrico. Me la puedo creer. ¡No me la puedo creer! A mí no... La mala suerte que tengo no tiene sentido. Aguantan todo. Todo aguantan. Yo me acabo de comer un crítico. Un crítico de Drain Punch histórico, tú. Le maté solo a uno. Solo a uno le maté. Ah, ya está. Ah, lo voy a intimidar. Vale, ha hecho... Ha hecho Ice Punch. Thunder Punch. Ahí se win. Vale, bien. Lo cambia. No tiene nada para... No tiene Thunder Punch, ¿eh? Vale, Clefable. No puedo pegar a Clefable. Estaría guay... Sludge de este, pero claro. Voy a paralizarlo. Easy win. Ok. Thunderway. Drain Kiss. ¿Has perdido? Sí. Se tiró dos geles más. War Tortell. Me tiró Hidropulso. Lo aguanté. Me confunde y me hiero a mí mismo en un mismo turno. Y a mí me regaló a su... A su... A su... Surety. Claro. Ahora. Viene Drainin Kiss. Es que Drainin Kiss es un problema. Lo quiero guardar a este, tío. Puedo jugar al paraflinch, pero... Ah, Jara va volando. Bueno. Voy con Jara. Mystical Fire. ¡Qué predicción que te acabas de hacer! ¡Qué predicción! No, bueno, lo aguanta. Ese Mystical Fire... Random. Muy random. Es espectacular. Y se la juega el paraflinch. Claro, claro. Me la tengo que jugar. No, a flinch. Me la tengo que jugar el paraflinch porque... Porque no tengo otra cosa, la verdad. Y le sale. Le sale. Necesito otro más. No, bueno. No, bueno. ¡Grande el bicho a un PS, joder! No, porque... Ah, vale. Perfecto. ¿Por qué J-Boss te quiere, te regala el combate y a mí Pachi me odia, me detesta? A J le caigo bien, tío. Claro que sí. Nah. Pachi está sangriendo. Simipur. Oh, tiene mi mono. Tiene mi mono. A ver. Chiquito escaldar que se viene. Que me mate, tío. Que me mate. Ya, eh. Que me mate. Hidden Power, ¿qué? Claro. En cualquier caso, es J-Boss y Thunder Wave. Lo cambia, es eléctrico. Vale. Bueno, o que no. Vale, bien. Paralizamos a Hitmonchan. Voy a intimidarlo. Obviamente. Sí, claro. Paralizado. ¿Por disco? Mierda. Simipur. Vale, bueno. Algo le quitaré. Claro. A ver. Sí, porque no me sirve para nada el cubético, ¿no? O sea, no va a ser más rápido que su Simipur. Sí, claro. Ya, sí. Tienes razón. Es que tengo Mega Drain. Pero, claro. Hidden Power, eléctrico. Ni de coña. Ni de coña. Es eléctrico, 100%. Eh... Claro. El problema es... Tengo que ir con este. Y ahora bien. Si tiro Thunder Wave, me va a sacar a Hitmonchan. Lo cual no tiene sentido, entonces, tirar Thunder Wave. Lo que tiene sentido es hacer el cambio. Sabe cosas, ¿no? Hitmonchan. Bueno, le pego algo. Ah, sí. A ver. ¿Cómo se miraba eso? Aquí. No. Aquí. No. No sé qué estoy haciendo. No lo pone. Estoy toqueteando. Estoy toqueteando. Sí, baja ataque. Baja ataque. Drain Punch. Esto es un error, yo creo. ¿Qué digo? Acabo de reaper. Acabo de reaper. Confirmado. Porque es que hay un poco el electric y me mata todo. No, no. Aquí es que viene Simipur. Claro. Claro. Me mata. Sí, aguanto siete. No te jodas. ¡Oh! ¡Lo aguantó! ¿Pero cómo? ¿No tiene la habilidad esa rota? ¿Y es por cu... Vale. O sea, lo firmo cien por cien. No pasa nada. Para Flinch. Vaya. Está roto, ¿eh? Para Flinch. Dream Punch. Aguantas, 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 aguantas. Vale. Tengo ataque ala. Y no sé qué es el último. Quiero verlo. A ver qué tiene. ¡Ibi! Adaptable. ¿Qué? No sé, Aguantas. No puedo hacer otra cosa. Perfecto. ¿Qué? Menos mal. Me... Menos mal. Sin palabras. O sea... Sin palabras. Sí, sí. Bastante. Otro... Bueno. Ripeaste dos veces, ¿eh, Oeddy? Ripeaste dos veces. Y hay... Hay suscriptores que dicen por ahí... Que dicen por ahí... Que el que ripea debe pagar un castigo. Y el que no ripea... Mmm. Mmm. No. Es que lo malo... Es que has ripeado... Y yo... Las dos veces he hecho cinco bajas. Entonces, claro... No te he recortado nada. Mmm. Es verdad. Es verdad. Eh... Yo propongo... A ver... Propongo... Revives... Eh... Los que tú quieras. A cambio, yo revivo también los que yo quiero. Pero por haber ripeado dos veces, me llevo a ese Gible. Hijo de tu mamá. Hijo de tu mamá. Hijo de tu... Duele. ¡Ah! Es que... Rod... Vas a ir momentáneamente al equipo de eco. Primera robada de la serie. Perfecto. No me la puedo creer. Es que... Tengo que aceptarlo porque si no voy... Voy con pinga. Voy con pinga. Y es que ripeaste dos veces, eh. Ripeaste dos veces. Barbaridad. Sí. No pasa nada, Rod. Te voy a recuperar. Tardo o temprano este perro va a ripear. Yo me voy a pasar el combate. Y esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Bueno. Pues, hermanos. Mañana. Mañana. Probablemente. Líder de gimnasio. Cositas. Bueno, mañana no. Pasado mañana. Bueno, por eso. Sí. El... Jueves. Jueves. El jueves. El jueves. Probablemente líder de gimnasio. Probablemente rutas por ahí arriba. Donde haya de todo. Bueno. Hay dos líderes de gimnasio. Veremos. Jueves y viernes. Hay día de líder de gimnasio. Tanto jueves como viernes. Así que, muchachos. Creo que más que nunca tienen que estar suscritos. Y haber dejado un buen me gusta. Revienten ese botón de like, hermanos. Como siempre. A ver, la meta de mil me gustas. No puedes fallecer. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Exactamente. Chao. 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 Chao.